¡Suscríbete! 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 del barrio, crecí con el escar, reggae metal, gotico y urbano, recuerdos de banqueta, carnales en la reta, algo pronto pasaría en la dialecta, muénalo, damex soldiers, damex a kings, in the house, in the house, life forever on the base, and the beat for you and to me, together, on the street and wherever, thanks my brother, I need a post to do, tula de tu boca, se expande la cultura, mexican, is a great soldier, who is man, 14, 15, revolution on the age, you shoot with me a new world, ringing for my niggerhood, saludos con halago for my other brother, Tony, in Chicago, yeah, saludos con halago for my other brother, Tony, in Chicago, yeah, for my other brother, Tony, in Chicago, para mi otro carnal, for my other brother, Tony, de la Gabriela Hernández, yeah, del Barrio para el Barrio, yeah, yeah, para mis carnales, para Emma, para Emma, para Chucho, para Chucho, para Piwín, Wiwín, Wiwín, para todo el barrio, de borchado, 14, 15, yeah, yeah, suénalo, yeah, jajaja, jajaja, llame Suenalo Make Soldiers MC Tula Luis Juan FD Gap F15 Revolution G.H. Tula de su boca se expande la cultura Mexicán No paro la música del barro La Gabriela Hernández fue nuestro destino Salud por lo vivido, por lo que vivimos Lo que yo recalco, mi madre, mi padre Y mis tres hermanos, mis tres hermanos Mis hermanos ya lo saben Mi casa es la tuya para que te vas a dar Debojador 14.15 Suena, suena, suena Salud por lo que cuanta T Trail T Trail T Trail Gracias.